Hola, muy buenas. Mi nombre es Daniel Prohl y hago SaaS Productions cada semana con Claudio Cosío. Esto es el episodio 31 del podcast. Y los que nos seguís en Twitter habréis comprobado que intentamos leer mucho sobre SaaS y la industria en general. Y nos gusta también compartir los aprendizajes que extraemos de esos contenidos. Hoy traemos al podcast un tópico que aparece en uno de los posts en Medium del fondo Point9 Capital y lo escribe Rodrigo Martínez, que es un español que es partner allí y trabaja desde 2013 en el fondo. Y trata sobre una serie de prioridades que guían a las compañías que siguen un approach dirigido a pequeñas y medianas empresas, normalmente en esa etapa inicial, antes de hacer el pitch para levantar la serie A. Entonces, queremos revisar un poco estas prioridades, dar algunos consejos y lo voy a hacer como cada semana con Claudio Cosío. Muy buenas, Claudio. Estoy aquí en el... Ah, sí, me he quitado. Muy buenas, Dani. Sí, pues bueno, aquí estamos aquí otra semana más. Justo acaba de pasar el puente del 20 de noviembre. Entonces, semana corta aquí en México. Pero bueno, contento de estar otra vez aquí contigo platicando de algo súper interesante. Creo que no hacemos mucha énfasis en esto. Lo que es un playbook es creo que una metodología ya comúnmente conocida en los diferentes ámbitos y básicamente habla de como unos pasos a seguir, ¿no? No es un tutorial porque al final el playbook lo que te permite es ser flexible y adaptarlo a las situaciones de tu empresa y en este caso de tu startup, ¿no? Y en este caso es para hacer lo que es levantar lo que es una serie A, ¿no? Entonces, en mi caso he tenido realmente solamente una experiencia de formar parte de un equipo que ha levantado una serie A y esto fue el equipo de Mapillary. En el caso del playbook, por ejemplo, ellos no tenían product market fit, ¿no? O sea, ellos todavía no tenían un producto que estuviera... que tuviera un cliente en específico, ¿no? Tenían diferentes medios de monetización, pero no tenían un modelo de negocio establecido, ¿no? Todavía era una incógnita, ¿no? También porque su tecnología de cierta manera o su plataforma no era un SaaS común y corriente, ¿no? Ya que lo que hacían era... daban... era un costo de... ¿Cómo se puede decir? Un costo de transferencia de datos de su dataset a un dataset que tuvieras tú como cliente, ¿no? Entonces, pero tenían todavía... no lo aterrizaban, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy interesante poder ver aquí los puntos que discute o que plantea en su ensayo de Medium el fondo de Point9 Capital. Hay que dejar claro que Point9 Capital es uno de los más destacados fondos de inversión enfocados en SaaS. Ellos, por ejemplo, fueron de los primeros inversores en Zendesk, por ejemplo, que es una plataforma de call center o de atención a cliente basada en un modelo SaaS, ¿no? Totalmente. Y en Europa es de los más destacados fondos, sí. O sea, han invertido en numerosos negocios SaaS. Y saben muy bien de lo que hablan. Justo Rodrigo en este post menciona algunos de los factores que ven ellos antes de entrar en las prioridades del producto para que las empresas y los negocios SaaS lleguen económicamente saludables a hacer el pitch para la serie A. Y una de las cosas que menciona y me parece importante aquí es que para los inversores y para su fondo en particular los últimos seis meses de la compañía son fundamentales, ¿no? Si la empresa crece rápido y asienta dos cosas apunta hacia el Product Market Fit y eso primero ayuda a entender cuánto será el crecimiento y cuánto funciona de verdad la maquinaria, digamos, la estrategia de ventas y marketing. Y luego, si la empresa demuestra crecimiento en este periodo, evidentemente los inversores ya pues se esperan que continúe este crecimiento, esta aceleración hacia el futuro. Y, bueno, a veces no siempre pasa pero lo normal es que esto siga digamos la tendencia hacia crecer. Lo segundo es lo que llaman la calidad de los ingresos mensuales recurrentes del MRR. Aquí tenemos que identificar muy bien y diversificar nuestra base de clientes a nivel de industria, el tamaño de la compañía, las nacionalidades que nos compran de las que son nuestros suscriptores y otras métricas a nivel de usuario. ¿Por qué tu producto SaaS es superior a la competencia? También hay que analizarlo. Pero una base más diversa creo que es entendida en SaaS como un mercado mucho más potencial y atractivo y que tiene más resiliencia a los cambios que se produzcan en esa industria e incluso frente a la competencia. Por ejemplo, cuando hablamos de email marketing y de todos los competidores que tiene SendGrid, Merchant, Front, etcétera, es un campo muy interesante para SaaS pero muy competido. Entonces, ¿cuál es la calidad de tu MRR? ¿Cuál es la diversificación de esa lista de clientes que tienes? Y luego lo tercero y ya te dejo, Clau, es los Unit Economics. Todos los inversores saben que esto puede cambiar conforme la compañía crezca pero es realmente muy duro y muy difícil mover las métricas como el Average Revenue Per Client o Per User, el Charm, el Customer Acquisition Cost, y moverla 10x a corto plazo realmente pues es un reto, ¿no? Entonces, yo creo que llevar estas métricas muy bien a ese pitch es importante y bueno, sin duda, además de estas tres cosas también hay que mencionar y es un poco obvio pero el mercado, la oportunidad de mercado y el equipo que tengas porque todo esto que hemos mencionado sin el mercado y sin el equipo que evidentemente lo anterior sucede por esto y por el producto pues no puede funcionar. ¿Qué piensas tú aquí, Clau? Mira, y volviendo al ejemplo de Mapillary, ¿no? O sea, realmente la razón que los fondearon que los fondió Atómico, que los fondió Sequoia es que ellos tenían una tasa de Shurn muy baja, ¿no? O sea, el Shurn es una vez que ya tienes al usuario realizando esa actividad primaria, cómo este usuario continúa haciéndole y va generando valor que permite que otros usuarios se sumen a ello, ¿no? O permite que otros usuarios utilicen en el caso Mapillary esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos ¿cuál era su reto? El tema era básicamente el retention rate, ¿no? O sea, una vez que alguien se hacía el sign up, retenerlo era un reto que ellos y siguen teniendo, supongo, ¿no? Ya tengo un año y medio que no estoy en el proyecto, pero ¿por qué? Porque al final era una combinación de varios elementos que una vez que un usuario los tenía, los tres, el churn era muy bajo, ¿no? Y la cantidad de, bueno, para aquellos que no saben, Mapillary es una aplicación que toma fotos a nivel de calle con un celular o con una cámara de acción, una GoPro o una 360. Entonces, tenía la aplicación móvil, tenía la aplicación de desktop, ¿no? Donde, de cierta manera, administrabas todas las fotos que subías, pero una vez que el usuario tenía estos tres elementos, ¿no? Estos dos elementos, bueno, eran tres, pero bueno, anyhow, tenían estos elementos, tenían, no sé, un usuario llegó a subir una barbaridad, así como dos o tres millones de fotos, ¿no? Entonces, eso claramente, pues, al subir tanta información, generaba que más gente se quisiera sumar a ello, utilizar esa información, y de ahí echaban dar el motor de su modelo de negocio, que era toda la digitalización, toda la interpretación de esas fotografías a nivel de datasets, que los podía vender, pues bueno, eso era incremental, ¿no? Entonces, para los inversionistas es muy interesante esos datos, ¿no? Sí, el SHERN es, creo que la barra de medición por default, ¿no? Ellos quieren saber la capacidad de que un usuario que ya está realizando actividades primarias, que ya lo consideras un usuario regular, que no se te vaya, ¿no? El retention, como sea, pues se puede, hay mil y unas maneras de poderlo acotar, ¿cómo se llama? Reducir, ¿no? Mejor onboarding, este, tutoriales, toda esta información alrededor de tu producto, pero una vez que el usuario ya pasa a ser, que un sign up, que alguien que se registró, un nuevo registro, perdón, pasa a ser un usuario, que este usuario no se vaya, ¿no? Entonces, el lifetime cycle, el lifetime value de un usuario, de un cliente, pues sí, obviamente, conforme lo va reteniendo más tiempo, eso va incrementando, ¿no? Porque te abre posibilidades de hacer upselling, te da posibilidades, te da otras posibilidades de poderle sacar provecho, entre comillas, ¿no? De que a ese usuario está en tu plataforma, ¿no? Entonces, creo que es algo que es invaluable, ¿no? O sea, cuando echas a andar tu producto SaaS, es interesante poder ver la tasa de retención que tienes de tus sign ups, pero una vez que ya tienes una base de tus primeros 50, 100 usuarios, que ya están utilizando tus actividades primarias o tus acciones primarias de una manera regular, que estos no se te vayan, ¿no? porque al final ahí es donde está el valor, ¿no? Porque el otro, el funnel para que vayan llegando tus nuevos registros, esto va a ir cambiando durante toda la evolución de tu producto, ¿no? algunas va a ser orgánico, algunas va a ser pagado, pero al fin eso sabe el inversionista sabe que eso va a cambiar. Lo que no va a cambiar y lo que como tú dices es muy difícil tener esos saltos de eficiencia es en el churn, ¿no? O sea, al final un 3% de reducción del churn pues significa, no sé, conforme vas amasando usuarios, pues obviamente ese 3% cuando eres son 50, pues significa nada. Cuando son 500, pues bueno, ya es algo, ¿no? Cuando son 5.000, pues ya sabes que ese 3% ya es una, son una cantidad significativa de usuarios y por qué se refleja en una cantidad significativa de ingresos que dejas de tener, ¿no? Sí, recomiendo a todos los que les interese más el tema de métricas que vayan al episodio 18 del podcast, ahí lo tocamos a fondo, pero una realidad que también ven los fondos y para mí es importante y saliéndome de las métricas es el tema del equipo, el equipo con amplia experiencia en el sector. Estos equipos muy consolidados para levantar una serie A sinceramente creo que tienen el camino más hecho y me explico aquí, incluso sin el revenue necesario que para un first time founder es incluso más importante, muchos VCs enfatizan en el éxito pasado para realmente predecir o como indicador de los resultados futuros, ¿no? Sean o no sólidos los unit economics o hayan llegado a los benchmarks apropiados de revenue, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Jason Lenkin leí hace poco, lo dice en Quora, por ejemplo, que invertiría tranquilamente en un producto SaaS con muy poco de ingresos anuales recurrentes si el equipo es de este tipo, de muy consolidado y la oportunidad de mercado es gigante. Evidentemente no es el común, pero ahora bien, los first time founders lo tienen que tener en cuenta para tener estos números que comentabas muy concretos y si no tienes el equipo de este tipo consolidado en el mercado pues lo que tienes que hacer es marcarte unos objetivos que Lemkin en este post de Quora señala que, por ejemplo, para tener unos ingresos anuales recurrentes y aplicar o empezar a pensar en el pitch de la serie A tienes que estar en torno a los dos millones de ingresos anuales recurrentes para estar ahí, ¿no? Habla Tom Tungus, también muy conocido en la industria, SAS, habla de un rango en torno a los 75.000, 125.000 mensuales recurrentes. Aunque eso cambia, ¿no? Sí, cambia, pero bueno, para tener un rango objetivo. Bueno, y aquí creo que sí deberíamos como nosotros aterrizar, aterrizarlo a los diferentes, a las diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, un monthly recurrent revenue de arriba de 5.000 dólares, de 3.000, 4.000 dólares en México, o sea, en Latinoamérica es buenísimo, ¿no? Entonces, y creo que eso es algo que habíamos hablado en el episodio pasado con Rich Peniche, ¿no? Que no hay ese fondo, ¿no? Así tipo Point Nine Capital, ¿no? Tipo Red Point Ventures, ¿no? Tipo Openview Partners también, ¿no? Que se enfocan mucho en SaaS, pero obviamente pues ellos son en Estados Unidos, en Europa, donde sí buscan alguien, buscan un startup que tenga, no sé, un MRR de, no sé, arriba de 25.000 euros, ¿no? O sea, o 25.000 dólares, ¿no? Lo cual, la verdad, en Latinoamérica, si ya tienes esas cifras, no necesitas dinero. O sea, pues puedes levantar capital, pero puedes operar muy bien con eso, ¿no? O sea, caso concreto está Platzi, ¿no? O sea, Platzi, por ejemplo, ellos estuvieron Bootstrap mucho tiempo antes de entrar a Y Combinator. 2015, sí. O sea, ¿y necesitaban la pasta de Y Combinator? Realmente no. No, obviamente sí. Sí. Entonces, aquí es donde creo que es interesante esto, ¿no? O sea, poder nosotros aterrizarlo y decirle también a la audiencia de Software Guru, oye, si tienes tú una aplicación, un producto que esté entre 2,500, 5,000 dólares mensuales, recurrentes, ya tienes algo, ¿no? O sea, acércate a los bicis locales que tengas por la zona y si tú crees que necesitas fondeo, pues obviamente empieza a tener esas conversaciones, ¿no? Sí. Aunque para la serie A, Clau, o sea, hablamos ya de niveles de ingresos importantes, ¿no? O sea, yo creo que es cierto que para un negocio de Bootstrapping y que esté, o sea, que no haya levantado nada, simplemente lo que gana le ayuda. Es verdad, pero en el caso, por ejemplo, de Platzi, que yo trabajé allí, el capital y todo lo que se levantó era enfocado en eso, en la internacionalización. Platzi siempre ha sido un negocio rentable, el chan de Platzi es muy bajo, es una plataforma de educación, tiene muchos loops de retención muy interesantes, pero es verdad que cuando hablamos aquí de revenue y de ingresos tendríamos que bajar a nivel de mercado. A veces también hay que hablar de tipos de producto, no es lo mismo cuando hablamos de una plataforma de educación online a un producto que se dirija solo a empresas y venda un software de recursos humanos, ¿no? Exacto, depende totalmente de tu competencia, ¿no? Obviamente Platzi sigue compitiendo con Udemy, con Khan Academy, ¿no? Con estas nuevas plataformas que están saliendo como Ironhack también, que son una mezcla entre online, físico, ¿no? Entonces, sí, es todo un reto, ¿no? Pero para mí lo esencial es, ok, estás buscando tu serie A y qué es lo primero que va a ver el inversor, ¿no? Es, ok, ¿en qué vas a utilizar ese dinero, ¿no? O sea, cómo ese dinero que vas a invertir va a afectar cada una de las métricas, ¿no? En el caso de si vas a optimizar tu funnel, ¿no? Y obviamente, pues, dentro de los presupuestos de gastos de esa inversión, está una persona de Growth, ¿no? Está otra persona de Customer Success, ¿no? Y donde vas a tú a proponer y poner un roadmap de mejora de todas tus métricas, ¿no? Porque obviamente al final una serie A ya casi es un juego de números, ¿no? Donde ellos van a meter tanta pasta, van a mejorar tus métricas por tanto porcentaje o tantas X y eso te va a acercar a la ronda B, ¿no? O sea, porque eso es así, si tienes Series A vas directamente a Series B. y ahí vas acercándote a un evento de liquidez que puede ser y por lo general es una adquisición por parte de un player o salir a bolsa, lo cual ahorita, por ejemplo, en Latinoamérica está completamente descartado. En el caso de Europa hay ciertos sectores donde se puede, ¿no? Realmente en España pongo una interrogante enorme de que puedan salir a la bolsa pero bueno, si estás basado en Londres y estás basado en Alemania posiblemente tengas esa posibilidad de salir a bolsa, ¿no? Pero rara vez sucede esto, ¿no? Generalmente el evento de liquidez es una adquisición por parte de los grandes, ¿no? Total. Y otra cosa que comentamos en otro episodio de Sasspro Chat en el 26 en concreto fue de establecer prioridades de software y métricas para el rendimiento de los programadores y de la gente del equipo de ingeniería y puede sonar muy repetitivo y esto lo ha repetido mucho Y Combinator pero como empresa de producto tenemos que crear algo que la gente ame. Realmente un producto que los usuarios quieran, ¿no? Y es mucho mejor crear un producto que un número pequeño de usuarios les guste mucho, les encante en lugar de un producto que a muchos usuarios solo les guste, ¿no? Entonces hay que detectar estos usuarios en esta fase me parece y crear esta serie de ciclos de feedback, no sea en función de entrevistas personales, de ir al cliente, a la oficina, por ejemplo nosotros en Home Select trabajamos con una empresa o tuvimos un demo de Transparent que es un software de analítica y datos en tiempo real con dashboard de la competencia en el ámbito de los short-term rentals del apartamento turístico por días y realmente ellos vinieron, vino el fundador y un analista de datos y un account manager porque no éramos clientes suyos aún pero ellos querían tocar la empresa, tocar la realidad de lo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces presentarte en las empresas, ¿no? si tienes un producto que gira hacia B2B y luego crear, es muy importante invertir en una infraestructura web al principio que te permite escalar en función de todo el crecimiento que vas a tener luego y bueno, nada que decir del control financiero de tu urbanización, tú mencionabas varios perfiles, para mí también es muy importante tener un economista, un financiero, una persona que lleve las cuentas, no tiene por qué tener el cargo de CEO pero tiene que haber alguien que las vigile, puede ser el CEO incluso o una consultora externa pero también tiene que haber. Yo para eso, ¿cómo se llama? Sí, definitivamente, sí, dentro del playbook tiene que estar el equipo, ¿no? Y dentro del equipo no necesariamente todos tienen que ser empleados del startup, ¿no? Y para mí lo más, lo más, ¿cómo se llama? fácil es siempre búscate una buena firma de contabilidad o financiera que te apoye en ese transcurso porque en el due diligence lo vas a necesitar, te van a auditar tus finanzas, te van a hacer tus due diligence, ¿no? Y es importante aquí que tengas una firma que no sea parte de la empresa, que sea un tercero para que también de cierta manera dé cierta confianza y evita el tema de, pues bueno, de inflar los números y esto también te permite a ti ser auto auditado, ¿no? O sea, va a llegar el financiero y decir, oye, sabes que esto, esto y el otro, ¿no? Y ya eventualmente vas a contratar una vez que tengas tu serie bias rumbo a tu serie B ya tu CFO, ¿no? Alguien que gestione bien las finanzas, que vea todo el tema de, de, que sería el de people operations o como le quieran llamar, va a ser ahí un poquito con dos, dos cachuchas, dos gorros, pero, creo que sí, es importante el tema del equipo, al final, va a haber una mezcla entre gente que sean tercerizados, outsourcing, gente de founders, ¿no? Y empleados, ¿no? Entonces, tiene que haber una buena combinación y creo que los, que los inversionistas ahora son muy abiertos a eso, ¿no? Antes si eran como todo el equipo tiene que ser el founding team, ¿no? Y ahora, generalmente, aunque muchos advierten, oye, cuidado con los consultores, ¿no? Pero yo creo que, que es sano tener ahí como una mezcla, una diversidad de perfiles, algunos externos, algunos empleados, buenos perfiles de founders, obviamente, algunas, este, empresas de consultoras de, de, de financiero, recursos humanos, o lo que tengas necesidad, ¿no? Creo que es, es importante y es, forma parte del playbook, lo tienes que tener, pues, ¿no? Vas a recibir ese dinero y tú vas a decir, mira, tanto va para invertir a esta firma de, de financiera, para que nos audite bien, tanto va para esta otra firma que puede ser de, lo que se tercioriza, se hace mucho outsourcing, es, por ejemplo, de relaciones públicas, todo lo de RP, por ejemplo, ¿no? Oye, que es un lanzamiento, pues, se lo mandas a la firma de RP y ellos se encargan de distribuirlo y ponerte en los medios y todo esto, ¿no? Entonces, y los inversores son muy, están muy cómodos con ellos, ¿no? Al igual que el tema del desarrollo, ¿no? Obviamente, el core team tiene que ser founding team, pero bueno, muchas veces puede ser terceros, ¿no? Entonces, también, es parte, parte de que, parte importante que el equipo del producto lo tenga claro, ¿no? Y se lo pueda presentar al inversionista, ¿no? Y esto quizá no te lo piden los inversores, pero tener un stack estable que te permita escalar rápido, herramientas que te permitan hacer deployment continuo, autoescalar, monitorear, en fin, crear un ecosistema de métricas con algún producto SaaS tipo Charmogul en las que las puedas ver o crear uno no nativo para tu equipo de ventas también, para el resto de la compañía, el stack todo de product analytics al principio que te permita ver el comportamiento de usuario, la actividad de los usuarios, el soporte in-app de lo que hablamos antes y luego algún sistema de NPS para recoger feedback y algún sistema de tickets como el que mencionabas de Sendesk. Bueno, Clau, con esto podemos terminar, ya vamos acercándonos a esa media hora que tenemos en principio para el podcast. Seguro que podríamos entrar en otras prioridades, la distribución del equipo en etapa temprana, la inversión, exacta entre ventas y marketing, el pricing, pero bueno, hemos hablado de esto ya en otros episodios, os aconsejamos que volváis a ellos y lo repaséis si os apetece. Sí, no, definitivamente da mucho de qué hablar, de hecho, hasta se puede escribir un libro de ello, ¿no? Y creo que lo más importante aquí es de que si estás, que tengas claro, si sabes que estás en una situación idónea para levantar capital, ¿no? Porque muchas veces los founders se estresan porque los inversores no le regresaron el correo electrónico, mandaron el deck y no les pusieron la cita, pues muchas veces es dar una retrospectiva y verificar que realmente cumplas tú con, como con el checklist para que el inversionista se siente, o sea, se tome el tiempo para sentarse contigo y ver si eres, si estás en esa etapa de recibir esa inversión y sobre todo de que con esa inversión tú puedas detonar un crecimiento, ¿no? Total, Clau, un placer como siempre, un abrazo y hasta el próximo episodio. Chao.